Tenemos que afrontarlo y apoyar a la mamá, que ella dice que sí, que va a estar el hijo ahí, que el ADN va a dar. El gobierno de la República Argentina hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. ¿Qué hay que pensar? Yo nunca pensaba eso, lo que le pasó. Él era mi niñero, él cuidaba a los hermanitos. Y yo me iba a carpi, o sea cosechada, y veníamos, él estaba con los chicos bien. Nosotros nunca nos podíamos imaginar que él no volvería más, siempre con la esperanza de decirle adiós, chao, portate bien, cuídate y nos vemos. El desafío en términos logísticos y científicos fue inmenso. Fue la operación forense de identificación de restos humanos más austral que se haya llevado a cabo nunca en el mundo. Se recibieron muestras de 107 familias y surgieron 90 identificaciones. Después el antropólogo nos da, así de una, la noticia. Bueno, quiero decirte que el nombre de tu hermano está identificado. Ahí está. Y el encuentro con Juan va a ser distinto. Quizás le podré hablar, contarle mis cosas o llevarle algo, ponerlo en rosario. Y ahora que su hijo va a tener su nombre, quiere viajar ella también. Y ahora va a tener su nombre y apellido. ¡Gracias! Todo el mundo se llama Juan va a tener su nombre y apellido. ¡Gracias! ¡Gracias!